Hoy en Cinemanía Naruto es la estrella de su propia película Pero sus seguidores no son exactamente sus fans ¿Se elevará su luz estelar en el firmamento o se apagará para siempre? Es la manía de Naruto en la película Batalla Ninja en la Tierra de la Nieve En Cinemanía Hoy a las 20 solo por Cartoon Network